Hola amigos, aquí los saluda Quetzalito Chapin Amigos, una cosa les voy a decir que cambiaré mi nombre Hoy seré Quetzalito Chapin Acuérdense, Quetzalito Chapin me identifica como Chapin, como guatemalteco Yo soy de Guatemala y por eso le voy a poner Quetzalito Quetzalito me voy a llamar amigos, gracias por el apoyo El día de hoy vamos a hacer este video Es de cortarme el pelo yo solito Hacerme el corte de pelo a ver como me queda Espero les guste el video Si te gusta el video deja tu like, comenta Y ahí estamos amigos, vamos a darle Vamos a colocarme un poquito de Yo uso como mi pelo es un poco Mi pelo es un poco así como chino, como parado Yo uso esto, moco de gorila amigos Así de sencillo, moquito de gorila Este moco de gorila te deja el pelo pero bien duro, duro Vamos a ponernos un poquito para Para hacer el corte amigos Voy a hacer un corte muy sencillo Muy sencillo pero La verdad eso Eso es como cuando uno no tiene mucho Mucho dinero para ir a cortarse el pelo Uno mismo lo puede hacer amigos Uno mismo puede cortarse el cabello El pelo o el pelo a como le llames Así me edito, así me edito Vamos a usar la número 2 A ver como me queda Y ahí vamos amigos, ahí vamos Vamos a ver Ahí estamos Vamos a usarlo, a ver La verdad siento que la número 2 no corta nada Vamos a buscar la número 1 Aquí tenemos la número 1 Vamos a poner la número 1 A ver A ver esta Esta si amigos Como pueden ver si corta Estamos haciendo Espero les guste el video Dejen su like Vamos a pasar Vamos a ver Vamos a ver Saludos a mi amigo Jorge Yoke, saluditos, saluditos, donde quiera que esté, bendiciones amigo. Saludos a mi amigo Jorge Yoke, saluditos, 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 salud una peluquería pero me cobran 30 dólares más la propina son 40 dólares amigos y hoy estamos en día de ahorro ahorrando dinero porque ya viene navidad ya tocan los regalitos para regalitos navideños ya nos vamos a comenzar a preparar y 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 como me quedo el cabello este me lo corte yo solito como van a ver en el video este yo siento que me quedo bien y a como les digo esto lo hice para ahorrar un poquito de dinero el que quiera ahorrar el dinero pues que se corte el cabello solito yo me agarre por lo muy menos 40 dólares y no pues siento que me quedo bien ustedes dejen su opinión si me quedo bien el cabello o me quedo mal vean ustedes ustedes que piensan creen ustedes que me quedo bien o me quedo mal ustedes que piensan amigos dejen sus comentarios saluditos a mis buenos amigos a los fieles dios me los bendiga aquí los saluda Quetzalito 100% guatemalteco corazón donde quiera que estoy digo soy guatemalteco 100% originario chapín guatemala feliz de tus aras saluditos para todos dios me los bendiga donde quiera que estén aquí los saluda Quetzalito para todo el mundo amigos aquí de todo corazón los quiero mucho nos vemos con la próxima